Ay Gobi, como me va a doler hacer esto No, la neta no Hello my friends, sean todos bienvenidos Al episodio 27 de Banjo 2 Y menitos, el día de hoy Voy a aplicar la misma técnica de Grunty Industries Recuerdan que cuando recién entré en Grunty Industries Apliqué la de Super Mega Ultra Veloz Pues el día de hoy voy a aplicar la misma Y si, como ya les había dicho en el episodio del día No sé qué Les dije que les iba a ver aquí con Mumbo Y justo estamos aquí pidiéndole ayuda Porque con Mumbo vamos a hacer varias cosas Y créanme, varias cosas Entonces Mumbo, prepárate Porque hay mucho que hacer Así que, manitos, como ya tenemos aquí a Mumbo Y como quiero ir todavía muy rápido Nos vemos en el mundo de hielo Y ya estamos aquí, perfecto Sí, disculpen que esté haciendo esto muy seguido En estos últimos episodios Pero créanme, van a ser muy necesarios Para poder hacer progreso Porque todavía estamos muy faltantes de Jiggies O sea, creo que todavía nada más tenemos tres Jiggies Entonces todavía hay mucho que hacer Entonces quiero avanzar lo más rápido posible Porque quiero que sea este video y uno más Y se acabó Hellfire Pix Así es, porque ya Creo que no falta muchísimo, la verdad Yo a esperar que esto funcionara Ok, ¿recuerdan al alien muerto? Fuerza Vital Ok Por un momento pensé en onda vital Lo desmadra No necesito magia de un débil terrícola Podría haber usado poderes especiales Hombrecillo desagradecido Tú hacer que Mumbo perder tiempo Yo deber dar lección Perdona, extraño amigo Mis poderes especiales están agotados Y necesitamos tu ayuda Nuestros tres niños escaparon de la nave Antes de estrellarnos en la laguna Si puedes devolverlos Sanos y salvos Ofreceré maravillosos regalos A la tierra Aún me gustan regalos Pero no vulgar Merchandising, ¿ok? Que me... La niña se esconde del peligro Hasta que detectan la señal de alienígena Mumbo, impresionado Pero magia de Mumbo Mejor La verdad que sí, fíjate Ok, sí, por esa razón Quería ver si podía romper los cristales antes Pero al parecer no puedo Y... Ay, ese niño Ok, pues Como ahora voy a necesitar a Banjo y Kazooie Los veo en un ratito ¡Woo! Au, perdón O bueno, pensándolo bien Mejor no Todavía no Voy a hacer otra cosa Antes de llamar a Banjo y Kazooie Que también puedo hacer de una vez con Mumbo Así que voy a aprovecharlo Es allí que me está haciendo ojito, manito Ok, con Mumbo podemos subir a esta parte Y si mal no recuerdan Aquí habíamos desbloqueado Un pad de Mumbo Que otra vez se congeló Porque nos tardamos muchísimo En hacer este desmadre, ¿verdad? Lo más probable, chinga Ok, ¿recuerdan a ese tipo congelado? No recuerdo si lo mostré La verdad es que sé mucho que no grabó Pero... A ese tipo lo podemos ir descongelado Con la magia de Mumbo Ahí está Digo, en vez de usar una bola de fuego O flama No sé Digo, Kazooie Dragón, ¿no? Muchas gracias, joven He permanecido congelado desde 1984 Mumbo creer haber visto viejo loco antes Es muy posible Provengo de una época dorada En la que reinaban los lobos Mi nombre es Saberman Vivir aventuras es mi juego O al menos Era mi juego Sí, se supone que este tipo Es una referencia a otro juego de Rare Que según yo nunca salió Ese maldito saber wolf No sé qué pedo Bueno, ya déjense de palabras Necesitamos a Banjo y Kazooie Para darle calor a este tipo Y también para rescatar a los niños Así que ahorita regreso, manito Voy por el dueto súper dotado Eso es, perfecto Ahora, ya que tenemos aquí a Banjo y a Kazooie Vamos a aprovechar sus habilidades Para romper esos hielos En donde están atrapados los niños Y probablemente voy a necesitar a Kazooie sola Quiero recordar que si era sola Bueno, siento yo que es más fácil ir con ella sola Pero pues bueno Aquí tenemos al primer niño Gracias, Terricola De nada, chamaco Y tiene un jincho de peluche, güey Qué chingón Banjo, por favor No es hora de tomar un baño Y menos cuando está helada el agua Te puede dar vértigo o hepatitis Algo por el estilo, no sé Yo no sé de cosas de frío Neta en el que en los comentarios ponga Tony, no manches ¿Cómo que con el frío te da hepatitis? Gente, es un chiste Vamos a ver a este otro amiguito que está por acá Sal de ahí, amiguito ¿Qué le ocurre? No lo sé ¿Podrías intentar la respiración pico a boca? Ah, ni hablar Entonces este es trabajo para un médico Calificado, ok Bueno, si Mumbo revivió al alien padre Supongo que lo hará con el niño Pero de momento todavía no voy a ir por este Ah, voy a separar a Banjo y Kazoo y para ir por el otro chamaco que está hasta arriba Hasta arriba, que la verdad no me acuerdo cómo le hacía yo A ver, sepárense carijos Ahora, ¿cómo le hacía yo para llegar con aquel niño? Eh, primero que nada, ¿dónde está el otro niño? Oye, ahora que estoy viendo esto No había visto esta entrada yo ¿Esto dónde los lleva? Oh, ok Yo pensé que... Sí, estaba diciendo yo ¿A poco hay un acceso directo a la estación de tren? Porque yo recordaba que para la estación del tren necesitamos ir desde otra estación de tren Entonces, sí se me hizo medio raro Pero bueno, qué chido que llegamos acá Pero planea Uy, uy Ok, sí Lo que quiero hacer es Esto Y luego esto Porque... Ay, sí está más alto Creo que sí voy a ocupar un poco de ayuda Uy, ¿puedo conseguir el Jincho? Oye, ¿te imaginas? ¿Puedo? Ah, chale... ¡Oh! ¡Lol! 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 ¿What? ¿What? No, no, ma No, no te creo No te creo Me quedé... En serio me quedé atrapado Aquí No Por favor ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Y ahora cómo hago esto? ¿Qué es este glitch? No, no te creo En serio tengo que volver a hacer todo Ay, no, ma Ay, no te creo, loco ¿Qué pedo con esto? Pauso Ok, lo que hice básicamente fue venir para acá Donde estaba lo de Jamjars Ya saben Y desde aquí voy a planear No me puedo creer el glitch que me acaba de pasar En serio, de verdad Es una enfermedad total hoy Pero bueno ¡Hola! Vaya Un pequeño bebé Aline Mami Ni me mires, niño Te, te Tengo frío, mami Papi No gustar frío Planeta terrícola Ok Supongo que con la técnica de Kazui Podríamos calentarlo, ¿no? Digo, podemos incubar huevos Podemos incubar cabeza de alien, tal vez Ok Fantástico Yo ahora feliz y tostado Hora de volver a casa ¿Qué? ¿Por qué tostado? Bueno, no voy a preguntar Puede que tenga sentido porque Kazui es una dragona Y pues Sí, un poquito de sentido Pero bueno Ay, aguanta A ver, espérate Ok, ahora lo que me falta Eh, no Todavía no voy a regresar a hacer mumbo Porque me falta ir a ver al Al huevón este Que estaba congelado ¿Se acuerdan? Entonces voy a ir a Ver a ese tipo Voy a planear Porque supongo que es más No, no es más rápido ¿Qué trance, carnal? A ver, deja yo te ayudo, compadre, con eso Eso Más rápido, así Uh Te ves mejor Con el poquitito quemado Pero te ves mejor Ok Así está mucho mejor Encantado de ayudar a un viejo héroe Estar congelado durante tanto tiempo Me ha dejado agotado Necesito una taza de té Y una siestecita ¿Podrías hacerme un último favor? Cualquier cosa por una Jiggy ¿Puedes llevarme de vuelta a mi campamento? Está en el apartado de ardientes Si recuerdan aquel acampado que estaba en la zona de fuego Pues ahí hay que llevarlo Sí, necesitamos a Banjo como Uber Así que Desde ahorita le voy avisando que van a ser setecientos pesos, eh Órale Ok Así de rápido con los pads Podemos traer de vuelta al tipo a su campamento Así que amigos Son setecientos pesos Y una Jiggy, por cierto Mi campamento Mi equipo Está tal y como lo dejé hace unos años No parece que sigan teniendo mucha utilidad Mi tesoro también sigue aquí Tómelo, amable señor Es una fantástica pieza de puzzle dorado No me sirve Ok, no, dos No sé qué pedo Pero bueno, muchas gracias supongo Y si el tipo está tan cansado Está jetón Bueno Podré robarme sus huevos entonces Sin que se dé cuenta Y así tenemos la Jiggy Perfecto Jiggy número sesenta y seis Nada mal Me pregunto que hay ahí Bla, bla, bla Pinche viejo loco Como necesito ir por Kazooie Para luego ir por Mumbo Los veo ya siendo Mumbo Así que ahorita regreso, manitos Voy a A por la pajarita Y por Mumbo Y después de cinco mil años Por fin podemos continuar Sí, me tuve que dar Todo el vueltón de nuevo Y eso no es chido Ok Y ahora sí Con la magia de Mumbo Revivimos al último alien Perdido entre comillas Gracias No todos terrícolas inútiles Ah, gracias Eso es muy lindo de tu parte Pinche mocoso Lo han hecho bien, terrícolas Pero ahora debo exterminarlos A todos por haber tardado tanto Perdón Eh, niños Han visto mi láser por alguna parte Es en serio Ah, debe estar en la nave Su raza está perdonada por ahora Terrícolas Apártense Secuencia de carga iniciada Ok, sí Váyanse por favor Que ya me tienen harto Y así después de una Interesante visita del espacio Tenemos Una caída de cabeza Y una jigi Perfecto Manito, llevo Veinticuatro Veintiséis horas Veintiséis horas What the fuck Veintiséis minutos De video Para hacer estas dos jiguis Ay, a ver Eh Quiero recordar Que es lo que tengo que hacer ahora Así que déjenme ir por Banjo y Kazooie Ok, aprovechando que estamos por aquí Medio cerca Eh, creo recordar que hay una parte superior En donde nos daba un acceso Tanto a una Honeycomb Como a una jigi Que creo que es justo allí arriba Luego iré por ti, giño del demonio Piche puto A ver, por aquí Sé que es un Obviamente es una llegada A la zona de fuego Pero, ¿por dónde? Ok Esto me da Un acceso más cerca A la estación del tren De la zona de fuego Ok Pero no quiero ir aquí todavía Ok, al parecer voy a tener que ocupar Los Las botas Estas resortes Así que Amárrense las agujetas Que nos subimos Por esa Cortesa Sí Guiii 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 Ok Ya estamos Digo, creo que una mejor manera O la más tranquila No Por favor No Por favor Por favor Por favor Muere Gracias Ok, no era necesario ser la La primera Persona Pero ahí está ya O sea, ponerlo en primera persona Es lo que quería decir Ok ¿Era aquí donde quería venir ¿O no era aquí donde quería venir? Eh... Oh Bueno, aquí está Gobi Qué tranza, carnal ¿Cómo estás? Por favor Mi preciada Agua de nuevo No Lo siento, güey Pero es que, pues Son temas de la empresa Y todo Pues, pero Anda muy preocupado Gobi Perdón, chingama Mira, te lo voy a dejar pasar por ahora, eh Ya que estamos aquí Allá hay una Honeycomb, eh Así que probablemente para el próximo episodio Empiece agarrando esta madre Pero no No era aquí donde quería venir Era en otro lado Y no te creo Ay, no, güey ¿Por qué? Bueno, a ver Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Sí está bien, ¿verdad? A ver Creo que puedo hacer una mejor llegada Si voy por acá Y... Por aquí recuerdo Ajá ¿Recuerdan al tipo que me escupía bolas de fuego? Bueno, tengo que ir por ahí Nada más que baja con... Cuidado que os oye Eso es Con cuidado Tamaire Tenemos que ir por acá No, señor Por favor, no me escupan Gracias Entramos a esta zona Y... Bienvenidos al interior del volcán Y sí Como el fuego O el calor Es tan intenso Eh... Pues Nos evita respirar A nuestro... A nuestro antojo De la manera normal Entonces hay que hacer este pedro rápido Hay que pulsar Creo que Son cinco o seis switches Así que Ay, todavía falta otro Nomás ¿Qué rollo fue eso? Parecí tigre, güey No te creo Por favor No, por favor No, por favor No, por favor Gracias Y volvió este güey Ay, no te creo Ay, no te creo Es en serio Pauso Ahí está Ok, hicieron cinco switches Y luego el switch es de la Jiggy Pero aún así Qué pedro, güey Ay, no creo llegar La verdad La neta No creo llegar No ¿Por qué me odias tanto, Rare? Me va a matar el diablito, ¿verdad? Uh... A ver, estoy pensando en eso en una payasada Pero igual tengo muy poca vida Así que Me la voy a jugar igual Uh... Creo que desde aquí sí llego Creo No, no llego Ok Al chile De tanto desmadre No sé cuánto tiempo llevamos de video, manito Yo llevo 34 minutos grabando Ah... Pero para que esto no quede tan mal Voy a hacer una Jiggy más Que la neta no me acuerdo Dónde está la estación de trenes Ok, ya recordé Ya recordé Por cierto Lo mencioné en el primer episodio O sea, como que no lo especifiqué más bien El caso es que Si nosotros vamos por acá Tenemos un acceso un poquito más directo Ahí estamos Alá Ahí está Mira, el puente que nos lleva a la estación del tren Perfecto, sí Esto no lo recordaba, la verdad Vamos que sin caerte, por favor, güey Sin caerte Dije, por favor Gracias Ok, llegamos a la estación del tren Por Dios Qué espanto No había nada que activar O sea, es que voy a conseguir De nuestra Jónica A ver, vamos que con cuidado Ay, ya sé Güey, no me da confianza Ahí está, perfecto Bien Ok Y así obtenemos La Jónica Perfecto Ya tenemos suficientes Para pedir un contenedor extra Pero, güey Pero, coño ¿Pero cómo? ¿Qué rayos esperan? ¿Entonces qué haga uno Cuando termine de conseguir la Jónica? ¡Ay! La neta, la neta, la neta No recuerdo si tenía que activar un switch Para que viniera Chofi Porque estoy viendo las puertas cerradas, güey Ay, sí, tengo que activar un switch ¿Dónde estaba el switch? Ya me acordé dónde estaba el switch Pero lo activé en el episodio pasado ¿O no? Ok, maritos Una disculpa por ese corte Pero era necesario porque Pinche capturadora, güey Estoy justo al ladito de la estación de tren Ahí estaba yo hace un momento Y simplemente, pues, recorrí todo Para que el pinche diablito No me estuviera molestando Y, ok, no No, no activé el switch del tren Se supone que está por este lado Aquí conseguimos una recaudación de huevos Pero aquí está El switch maldito Así que ¡Ay! Porque todo me sale mal, güey Ok, estación, ahí está Perfecto Ahora sí, ya podemos llamar A la estación del tren Ok Me voy a ahorrar un Pedro total De diálogo y Madre y medio, güey Cuando nosotros vayamos a la estación del tren Si nosotros intentamos Arrancar el tren Si nosotros intentamos arrancar el tren Así nomás llegando Chuffy nos va a decir Oh, lo que pasa es que el tren está muy caliente Y, pues, ir a un lugar helado Pues como que no Me voy a lastimar, güey No te pases de ver Entonces, para eso está Gobi Para que nosotros podamos neutralizar Toda esa calentura que tiene Chufi ¿Se llama Chufi? Sí, Chufi se llama Pues venga el Chufi calenturiento, ¿no? Ok Entonces, para evitarme todo ese desastre de... ¡Ay! Estoy bien caliente No me puedo ir a la otra estación Podemos ir con cierta persona que tenía agua consigo Sí, yo sé que eso es crueldad Pero... ¡Maldito diablillo! Pero la verdad es que no tenemos de otra Simplemente, pues, así está programado el juego No es que yo se agacho No, no, no Entonces volvemos a subir en la pared de... ¡Wiii! Hielo Y entramos por acá Ok, hay que tener cuidado de nuevo con las manos Son los manitos calenturientes del Tolchadetoy ¡Ay, Gobi! ¿Cómo me va a doler hacer esto? No, la neta no ¡Oh, no! Llevo almacenada esta agua desde el juego anterior ¡Ah, sí! Pues Chofi ya está en una temperatura considerablemente normal Así que para cerrar el video del día de hoy Como no voy a poder hacerlo de la estación del tren Porque todavía me falta abrir la de la estación del tren de la zona helada Que es a donde necesito ir Voy a hacer de una vez... Voy a sacar de una vez la honeycomb que me... ¡No! Creo recordar dónde está la honeycomb que vivimos ahorita Desde donde estábamos presionando los switches La verdad es que ya no me acuerdo, güey Ya estoy dudando de mí mismo, güey Ok No No Aquí no es Aquí no es Aquí no es Entonces, ¿dónde es? ¿Dónde rayos es, güey? Yo podía jurar que era por aquí ¿Saben qué? Al children no me acuerdo Pero se me ocurrió una forma que... No sé por qué no lo pensé en su momento Simplemente voy a agarrar mis propios... ¡Androides! Casi me caigo O sea, sí llegan Perfecto, sí llegan Entonces, ahí está Honeycomb, ahí está ¿Y dónde estaba esto, güey? Porque la neta no me acuerdo ¿Puedo ver? Estaba dentro de la cueva ¡Ay! Qué bueno, gracias por hacerme estrellar Muy bueno, hermanitos Este aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Porque a mí no Si les gustó, yo me voy con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el maldito canal ¡Suscríbanse! Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch y mi sufrimiento también Y hermanitos, para el próximo episodio Voy a hacer lo último que queda de... Hellfire Peaks Así es Me voy a terminar lo que resta en super velocidad Porque plano Como pueden ver Nos quedan Cuatro gigas por sacar Y una nota de Cheeto Y aparte ese maldito Jinjo Que están metidos en la pincha grieta del viento Vamos a conseguir el resto de Hellfire Peaks O Pecos Fuego Helado En español Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!